Atención siempre con estos informes de último momento. La doctora Suyapa Molina, miembro de la junta interventora, también nos da a conocer, doctora, cuál es el estado de salud de otro de los médicos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, esto en el hospital Escuela, doctora. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, el paciente a que ustedes se refieren es un colega joven que está bastante complicado. Tiene afectación pulmonar, cerca del 90% de ambos pulmones. Su condición es crítica, está conectado a ventilador y se le está dando todo el manejo que corresponde. Todo. No hay ningún medicamento que falte en este momento. ¿De este médico y dónde laboraba él, doctora? Él es un médico residente de la especialidad de cirugía pediátrica. De manera que estaba haciendo su rotación ahí en la cirugía del hospital Escuela. ¿Está en un estado crítico? Muy complicado. ¿Cuándo fue ingresado él a la unidad de cuidados intensivos? Miren, no sé exactamente porque como ellos ingresan primero a un área de pacientes de alto flujo y en la medida que evolucionan se movilizan hacia la unidad de ventilación. Nosotros en este momento la unidad de cuidados intensivos del hospital Escuela está en el 100%. Se le hizo un cupo a la doctora que estaban trasladando de Ocopan y ella es la persona que última que se habilitó el ventilador para acoplarla a ella y venía en muy malas condiciones. O sea, doctora, que damos a conocer a las 3 de la tarde con un minuto que toda persona que ocupe de unidad de cuidados intensivos, por lo menos en el hospital Escuela no hay cupos. Mire, el hospital Escuela es una institución tan noble que nunca le han negado un cupo a ningún paciente porque vemos la posibilidad de poder resolver. Entonces, en este momento, a pesar de que estamos llenos, estamos adquiriendo insumos para manejo de pacientes con alto flujo que antes de llegar a la ventilación mecánica. con el propósito de ver si hay alguna posibilidad de que el paciente pueda salir adelante y que su organismo responda. Se les está dotando de todos los equipos, por lo menos a los médicos, acá en el hospital Escuela, porque muchos me están escribiendo y dice Alex, dígale a la doctora que ni siquiera nos están dando mascarillas que KL95, por favor. Es penoso que no nos estén dotando de todo el equipo de bioseguridad. Todo el equipo de bioseguridad se le dota a todos los pacientes, a todos los médicos, personal de salud que está en atención a pacientes. No solo COVID, también a todos los pacientes que ingresan al hospital porque los consideramos como pacientes que puedan llevar un COVID sin manifestaciones clínicas. De manera que a todos se les da el insumo de protección personal. Hay un control donde la persona que recibe el insumo tiene que ser responsable de lo que recibe, porque no podemos abrir como una arca abierta, sino que se les da el insumo que requiere cada uno de los recursos de atención de salud. Bueno, muchas gracias doctor, estaremos pendientes.